¿Qué es? ¿Han evacuado a la... Madre mía? Tía... ¿Qué puto fuego, tío? Tía, no sé del case, tío, tío. ¿Cómo no a ver mi? Voy a enviarte una foto. Ernie. Víctor, Víctor, ¿qué se está quemando? Víctor, se está quemando nuestra edad. Víctor, se está quemando nuestra edad. Víctor, para, para, para. Está muy lejos y no lo he... Víctor, para. No pasa nada. No, estamos más lejos. Aní va a cubar el camión. Mira, 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 mira. Mira, mira. Voy. Se ha ido. Mira.